El Chico de San Cristóbal y el Canadá son reunidos de todos los empresarios que tienen una crisis. Salía adelante, dando los empresarios y ya el apoyo necesario de la capital ubicada. La municipalidad va a cobrar las acciones que sean necesarias para realizar todo el trabajo que se mata la ciudad y las empresas. Darles seguridad, seguridad es muy importante porque en este momento el país, San Martín, se vive en inseguridad. Dar los servicios necesarios que todas las empresas y todos los pobladores de Sistema que no se han hecho en muchos años. El primero de enero comienzo un gran cambio, con transparencia y honestidad de lo que no se vive en muchos años. Conmigo, San Martín. Y por eso les agradezco y les pido el apoyo moral porque se les pido un gran reto el fin de hoy. Eso es todo, muchas gracias. Salud. 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 Saludos invitados y que bello sea, que bien, que sea un año de éxito. Saludos. Saludos, amigos. Felicito. De San Martín. Felicito. 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 Saludos. Gracias. Gracias.